Si es cierto que me has querido con el corazón, chimeros Si es cierto que me has querido con el corazón, chimeros Quisiera saber de cierto que tu amor es verdadero Quisiera saber de cierto que tu amor es verdadero Quisiera saber de cierto que tu amor es verdadero Y me corre con el pie Tuyo eres serpienta viva y jamás te olvidaré 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 Gracias implants Hurri Tuyo eres serpienta viva y jamás te olvidaré Duicha Tuyo eres serpienta viva y jamás te olvidaré Y賝 3